Al comienzo de nuestro programa hablamos de las falsas cooperativas que estaban estafando a las personas. Para que usted no sea presa fácil de estas captadoras ilegales de dinero, les tenemos estas recomendaciones. Continúan las firmas o empresas que dicen estar vigiladas por alguna superintendencia sin serlo. Se han identificado cooperativas de papel que usan nombres similares a aquellas entidades que sí están sometidas a la inspección y vigilancia, aprovechando la confusión para que las personas entreguen sus recursos a cambio de supuestos préstamos que nunca les son otorgados. Para no perder su dinero y ser parte de un delito, tenga en cuenta. No invierta sus recursos en sitios donde le prometan alto rendimiento de ganancia. Desconfíe de empresas que se promocionan por internet o por correo electrónico. Invitan a la gente a afiliarse y piden que incorporen a más personas al supuesto negocio para incrementar las presuntas utilidades. Consulte en la página de la Super Solidaria y la Super Financiera las cooperativas que están bajo supervisión y control. Sospeche cuando le ofrezcan préstamos rápidos, sin requisitos mínimos y sin consultar a las centrales de riesgo. Lea cuidadosamente los documentos que va a firmar. Solicite el extracto de las entidades y compárelo con la oferta de valor que le presentaron. ¡Gracias! ¡Gracias!